Con tus números en mano, a encontrarnos con tu suerte vamos. La Lotería del Pueblo informa que en el sorteo ordinario 1966, efectuado este martes 22 de octubre del 2019, el premio mayor ha correspondido al número 1696. 8 millones para hacer realidad los más grandes sueños. El billete fue vendido por Yesenia Pérez Morgan en Tipitapa. Una nueva oportunidad de cambiar y mejorar tu vida te espera este próximo martes con 8 millones de Córdobas. Más gente está jugando, más gente está ganando. Cada martes, la esperanza de ganar y la alegría de ayudar. Lotería Nacional